Oiga, oiga, mire, oiga, algo pasó ahí, nadie sabe muy bien qué cosa, pero algo pasó ahí, algo malo creemos que pasó, pero no sabemos la verdad, no sabemos, pero algo pasó ahí, ya han venido carabineros, han venido a la municipalidad a ver qué pasó, y no han dicho nada, vienen, no dicen nada, pero nosotros creemos que algo pasó ahí. Gracias. 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 Gracias.